Vamos a la Katelyn aquí, eh, la agarré, agarré Katelyn Perfecto, agarré Katelyn, guanchoteada ¡Ay, muy buenas, bigotones! Bienvenidos sean a un nuevo video ¡Ey, tranquilos, tranquilos! ¿Qué? Pequena pausa para recordarte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis Más del 50% que ven los videos no lo están No olvides también activar la campanita También puedes encontrarme todas las noches por YouTube Morado como Luguer Partidas de high elo, sorteos y mucho más Advertencia, es un contenido no tan family friendly Que no tengo barba por una buena causa, gente Fue porque, ya saben que hice un stream en la plataforma morada Benéfico, eh, para mi mamá, o sea, para mi mamá O sea, tipo, yo no gané absolutamente un peso Pero me la pasé ahí, 28 horas en total, casi 30 horas estuve en stream 28 horas seguidas jugando League of Legends Se juntó a la mitad de la cirugía Así es que, básicamente, por eso se fue la barba y el bigote Volver a gente, tranquilos Y bueno, le quiero mandar un saludote a Lemurcito Porque él me regaló esa skin en mi cumpleaños Gracias, brother, muchas gracias por la skin Y también le mando un saludo a la Fiora Que la Fiora está preguntando si soy Luguer No quiero responderle Que soy este, que soy el otro Porque va a mandar jugando diferente o algo así Entonces le dije que soy fake Dije que soy fake, pero Fioga, te mando un saludote Roberto H12, un saludote, brother Hasta donde quiera que estés viviendo, bro Y bueno, les traigo el Fizerino Que es el champ Uno de los champs con más win rate en la línea de medio Yo sí, ya saben que yo me dedico a mid Yo por los videos Oye, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eso pudo agresivo el set Tranquilo, amigo Saben cómo, yo me dedico a traer video de mid Guías de mid y todo eso Creo que perdí el canon No me acabo de dar cuenta Tengo el cerebro un poco bugueado el día de hoy Gente, después de 28 horas de stream Bastante cansado estoy Aunque haya descansado Ya haya dormido Estoy bastante cansado todavía Entonces, les traigo el Fizz Y como saben Yo me dedico a mid Yo, bien, les voy a traer un campeón Un champ Como el... ¿Se muere? Sí, se muere Les voy a traer un campeón Como a Mumu en la jungla Ah, que está rotísimo Que esto, que el otro Pero mi canal se enfoca en mid lane ¿Vale? Mi canal se enfoca en mid lane Y... Bueno Dije Antes de traerles un video de Akali Un video de Katarina más Les traigo el Fizz Que está rotísimo Tiene 60% de win rate Tiene 60% Oh, estoy muerto Sí, estoy muerto Me va a alcanzar Me va a alcanzar Si me pego un básico más Estoy muerto Por favor ¡No! ¡Willy! No, brother Ah, quería intentar escaparme Bueno, no pasa absolutamente nada De hecho, me gusta que haya muerto Porque así nos... Así no... No estompeamos tan duro Y dan FF Si tienen una pequeña ventaja No dan su render Siempre dan su render Es muy feo eso, men Pero bueno Creo que lo matan Ojalá que me hubiera dado asistencia Al menos hubiera estado Si hubiera estado un poco más cerca De mi jungla Me salvaba ahí Está acá, está acá Le matan, le matan Y aparte de que Fizz está fuerte Y la skin que me regaló Y bla, bla A ver Quise tener Fizz Porque el día de hoy 15 de noviembre Es el cumpleaños de Fizz Así es Cumple Fuera del lore Fuera del lore Y todo eso Este campeón cumple 9 años Desde que salió En LoL Lo sacaron en el 2011 Yo todavía ni siquiera jugaron Hace tiempo Pero bueno Dije Ah, ese cumpleaños es de Fizz Tengo ganas de traerles Fizz Sí, voy a traerles Fizz Entonces una vez que su cumpleaños Pues le subimos Así es que En los comentarios Dejen ahí una felicitación Para el Fizz Por su cumpleaños Por su cumpleaños número 11 En League of Legends En Lunaterra En Runaterra Que diga Este También yo Hablando de los comentarios De YouTube Así fue del video Un poco saliendo del video Les quiero pedir una disculpa Los últimos 3 videos Que he subido Creo que no he podido Responder comentarios Ni siquiera los he podido leer La mayoría Leí solamente literal Como los 50 primeros O poco menos De corazón Les pido una disculpa Yo sé que la gente fiel Que todos Cada día que sube un video Lo ve Inmediatamente Sé que espera Que lo responda Que le deje su corazón De verdad Disculpenme He tenido ahorita Unos pequeños problemas familiares Bueno, no fallares Problemas personales Que es lo de la cirugía Más otras Otras pequeñas cositas Entonces He estado súper atalareado Y lleno de cosas Que no he podido entrar Y para poder Entrar a YouTube Y ver comentarios Me gusta leerlos tranquilamente Para poder poner Ase atención un poco ¿Vale? Este Entonces Les pido una disculpa Ya a partir de este video de Fizz Intentaré responder O dejarles el corazón A la mayoría Al menos a los 200 Primeros comentarios Que es casi siempre lo normal Los comentarios que hay Siempre hay como 100 comentarios Si hay 200 Pues también los respondo Si hay más de 200 Y se pone súper complicado Yo ya no hay una spam No puedo leerlos todos Porque se acumulan mucho ¿Vale? Pero bueno Ya Volvemos al tema ¿Qué ítems se va a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál de los tres ítems se va a hacer? ¿Cohechador nocturno? ¿Agritador? ¿O cinturón cohet? No gente No vamos a hacer ninguno de esos ítems Vamos a ir por la Por la Angustia El Iandri Aunque este ítem Ya lo nerfeó Rayo un poco Sigue siendo un ítem muy fuerte Sigue siendo un ítem muy fuerte Que nos va a aplicar Con la pasiva que tenemos En la W Ya saben que la pasiva Que tenemos en la W Pues es la pasiva esta Que hace quemadura A los enemigos Por los básicos Que peguemos Nosotros que básicos Van a pegar quemadura Más el Iandri Se va a traquear un poco Ahí ese daño Y pega bastante duro Y aparte El Iandri Lo que hace es Que por cada ítem legendario Nos dará 5 de aceleración De habilidad más Que si escuchan Que llego a decir ACDR Me refiero a aceleración De habilidad ¿Vale? Entonces Nos va a dar 5 5 de aceleración De habilidad Más el ¿Cómo se puede decir? Más ya la aceleración De habilidad que tiene Este ítem Que tiene 20 aceleración De habilidad Directamente Con el puro ítem Tenemos 20 aceleración De habilidad Más las runas 8 de aceleración Más los otros O algún ítem Este Legendario Compremos de primeras Vamos a estar Muy muy fuertes Compramos el primer ítem Ya saben Este ítem Capítulo perdido Sigue siendo una excelente compra Nos da aceleración De habilidad 40 de poder de habilidad Mucho maná Y nos va a restaurar El 20% De nuestro maná máximo Cuando sigamos de nivel ¿Vale? Viene un ítem bastante bueno Pero que hay siempre Después de comprar las pociones Recuerden siempre las pociones Después de las pociones Comprar siempre el cielo En la oscuridad Ya saben que Esa dimensión de Fizz Pues pierde un poquito de daño Porque compramos Ah porque no me No recordaba Esa dimensión de Fizz Va un poco orientada A la anterior Intimización Que antes te rusheabas En Sonya ¿Se acuerdan? Esa que te compras Botas de lucidez Que es la que te daba El CDR Ahora nos da aceleración De habilidad Y nos da Inactivables Ítems activables También nos baja La aceleración de habilidad Como creo que también En los summoners O los summoners spells Creo que ya no funciona A ver A ver A ver Ah no no Wait wait Me estoy confundiendo Estoy confundiendo Olvídenlo Este Olvídenlo 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 Justo en esta intimización No nos llevamos a esa runa No llevamos a esa runa Pero llevamos a la intimización De comprar muchos ítems Que nos den aceleración de habilidad Entonces con el Liandry Yo sé que me dirán Oye pues mejor Cómpralo con el Con el otro ítem Que es la La cosa esa nocturna Esa cosa también Por cada ítem legendario Te da Te da aceleración de habilidad A ver La cosa es Que No No te lo compras Solamente por eso Te lo compras Porque al daño que hagas Cualquier daño que tú hagas Va a meter Va a meter Lo de Liandry Va a hacer más daño Más daño Más daño Liandry Que le pegue más tiempo Y más la pasiva Que tiene la W en Fizz La W Pues queda muy muy roto La verdad Queda muy fuerte Ya lo he estado probando Y queda muy muy bien Y dirán Oye Luguer Pero por qué Estás tanto subiendo los videos Por qué lo subes de la noche Ya cae En mi país Es super noche O es madrugada Lo siento gente Pues les digo Este día Pues aparte de que se me complicó Estaba intentando grabar partidas Hace rato En OBS Y en OBS Se me cerraba O se me olvidaba grabar Que se yo Pero bueno Vamos aquí a rotar Tengo ya la R Como saben A ver A ver Vamos a ver si podemos pegar A la Caitlyn Bueno No le pego con la R No es necesario la R Gente No es necesario la R Pegamos la E para entrar Pegarle con la Q Junto con la W Y salimos con la E Bueno Si si Entra No Fue al revés Fue al revés Entramos con la E Metemos la W Básico y la W Y salimos con la Q Eso Eso Discúlame Discúlame Voy para arriba Uy le sacaron el Aldo arriba Y están reventando Están reventando La figura está fellada Le dimos el poder De querer trajardear Bueno no pasa nada Está perfecto Uy cuidado Que ya brincaba en el Minion Para que no me comiera el daño Del combo de Z Y no alcancé a brincar en el Minion O sea quería pegar la E Y luego brincar en el Minion Para salir Para ir a otro lado Pero no alcancé a hacerlo Bueno vamos para atrás Y voy a repetirlo Como en todos los videos El bug dorado Es por ser challenger Antes me inventaba una historia Super troll Que la gente se creía De que salían un De que salían un paquete De su carita Algo así De un serial Y la gente se lo quería Pero bueno ya No voy a trolearlos Porque luego se molestan La gente se lo tomaba en serio Y me insultaba Porque bromeaba con eso Este A ver El segundo ítem Que nos compramos Luguer No es porque Está yendo contra Z Si no es por el tema De supervivencia Aceleración de habilidad Que nos va a dar Que nos da 10 aceleración de habilidad Más los 5 Por comprar un ítem legendario Con esa intimidación ¿Vale? Entonces Este Recuerden Estamos intentando Imitar un poco La otra intimidación Que tenía bastante daño Cuando contabas Muchos sellos de la oscuridad Y aparte de eso Este Tenía muy buenos Pues cooldowns O sea Tus habilidades Tenían buenos enfriamientos Podemos estar Tirando muy rápido la E Cada rato Cada rato con la E Y venía muy bien Voy para abajo Voy para abajo bro Alcanzo a llegar Alcanzo a llegar eh Uy Quería Quería flashearle al Graves Pero no No se pudo Ah Eh eh ¿Por qué? No puede matarlo rápido Lo matamos aquí Voy a esperar a que tanquee Voy a esperar Uy no no Vámonos 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 Iba a esperar a que tanquee al otro tipo Pero no puedo tanquear Perfecto Perfecto Hay una cosa que yo hago mucho Pero lo hago inconscientemente Y lo correcto No se sigue eh No No puedo entrar aquí eh No No puedo entrar aquí No puedo entrar No puedo entrar Es que Me matan aquí De hecho estoy Creo que me matan todavía Oye Dije La figura se regala Casi se regala Casi se regala Pues quien se se regaló Fue la La Kithelin No 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 Me maté No 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 Uf 20 de vida me quedé 20 de vida Holy Bueno Vamos a comprar ítem Les digo el Sonias El Sonias lo buffearon En el sentido de que la gente lo puede comprar más rápido Por temas de supervivencia Pero No es un ítem que ya hay de muchísimas estadísticas O daños y todo eso El ítem Digamos que en pocas palabras Se ajustó Porque Fue nerfeado En el sentido de que da menos estadísticas Pero Le bajaron como 500 de oro Entonces Está bien ese cambio Y para esa dimensión Nos viene muy bien En este punto ahorita Tenemos ya 53 De aceleración Actual Que equivale A antes A la Al CDR De antes Aquí nos dicen Miren aquí aparece Equivalente a reducir el enfriamiento Un 35% Recuerden que antes El máximo eran 40 Perfecto Entramos Matamos aquí A la cena Y Tengo que esperar Tengo que jugarlo lento Tengo que jugarlo lento Matamos a Graves Ah Graves se murió Quería pegarle a ambos Con la E Pero no logré pegarle la E Y dije Me enfocó Si me juega la cena Voy viendo la Fiora también Que la Fiora está bastante fuerte Vamos a ver si puedo matar Aquí también a la Caitlyn Recordemos que Porque es el Sonias A ver gente El Sonias Nos da Esa supervivencia Que necesitamos con Fizz Y ese tiempo Que puede hacer Baitear al enemigo Luego Pero como supervivencia Si Fizz es un champ Super roto Que tiene una habilidad Que lo hace inmune Todo el tiempo Bueno Cada cierto tiempo Pues miren Si Fizz Con esa habilidad Este tipo me viene a robar Todo el farm Si Fizz Con esa habilidad Hace que tenga Condons Que tenga supervivencia Por la E O sea Digamos Que esa habilidad Hace que tenga supervivencia Aun con el Sonias Agregando el Sonias Va a tener el doble Supervivencia Básicamente Porque tenemos la E Y después de la E Usamos el Sonias Y somos como inmunes Durante mucho tiempo Junto con el Sonias Y la E Entonces Viene muy bien Y recordemos que Recordemos que Fizz Es un champ Que mete ya muchísimo daño Base O sea su daño base Es muy alto Ojo Con las otras Intimizaciones Que la gente Está haciéndose Como Con los ítems Que recomiendan Y todo eso Que son ítems Para asesinos Este Si bien Vamos a tener más daño Para burstear Esta intimización Es una intimización Muy equilibrada Tiene mucho daño Tiene mucho daño Tiene mucho aguante Y obviamente Nos va a hacer ganar Las partidas Una mayor cantidad De veces Esta intimización Les digo ya Perfecto Esquiamos ahí Esquiamos de buena manera Casi me la hago O sea yo creo que Trollé 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 No Trollé Gente Trollé Estoy tan acostumbrado A esta intimización Que siempre te compras El Sony Es rápido O sea Estoy acostumbrado A comprarme el Sony Es tan rápido Que me lo compré No 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 Ahorita con los míticos Es mucho mejor A veces comprarse El mítico de primeras O sea Este Es Es mucho Es mucho 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 mejor Comprar el mítico Que directamente Comprarme el Sony As brother Ay no brother Bueno ya No pasa nada Si ustedes llegan a jugar La partida así Y todo eso Comprense el yande primero Vale Comprense el yande primero Es mucho mejor Pero aún así No estamos No estamos tan mal A ver si les urge A comprar el Sony Es rápido Denle Cómpranlo Pero la idea Es comprar primero El yande Por el daño Ese daño Que metemos Ese pequeño DPS que metemos Ah Y sobre el bug Le está diciendo Si van a comprarse El Sino de la Oscuridad Con cualquier campeón No hablando de Fizz Si lo Si se compran El mejais Y regresan Del mejais O sea Le ponen aquí A deshacer A regresarlo Sin venderlo O sea A regresarlo Les Les quitan Sus Les quitan Los stats Del item Está un poco Bug eso La verdad Pero bueno Vamos aquí A acechar Un poco La escena Esperamos a que se Malposicione Y la vamos a matar Aunque si tienen Item aquí Va a ser un poco difícil Si tienen War aquí Que diga Va a ser un poco Difícil Matarle Vamos a ver Vamos a campear Gente Vamos a campear Este tipo de lugares Es mi spot preferido Para matar a Decarry Para matar a Decarry Y sus supports Bueno ¿Por qué Por qué No sets Se muere Perfecto El problema Es que El problema Es que No tenemos El item Me hubiera gustado Comparar el item Voy a intentar Farmear todo lo posible Nos falta 600 de oro Para sacar el item O sacamos Dos kills más Mi equipo está peleando My bad team My bad team Me enfoqué En ir a farmear No creí que se fueran A pelear ahí Ah yo dije Yo dije Ah confío en mi team Creo que Sacan el item Y listo Sacan el red Y se van Pero se pusieron a pelear Es que no se podemos ganar Le viene a la Fiora No no ganamos esto No ganamos esto No ganamos esto No ganamos esto A ver si viene Urgon A lo mejor y si Pero es que Yo tengo mucho item en base Mucho oro en base Y la Fiora está muy feriada No No le puede pelear el Q Oh trolleé Le pegué la Q A un objetivo erróneo Tenía que pegar la Fiora Está bien Está bien Perfecto Nos damos una kill No me dio ninguna kill Yo que hablo Pensé que me había llevado yo Cuando explotó el dragón El tiburón Dije ah me la llevé yo Perfecto Listo 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 Bueno Con todo Es el que pasó en la parte Aquí Aquí salió bien Salió bien Debí pegarle flash Q A la Fiora Y la mataba yo Pero bueno Al final Al final salió bien Un flash un poco Y bronce y hierro Como quieran decirle Pero bueno Tenemos ya el item Fíjense como Y me preguntan Oye Lugues Me compro legendario Si después me compro el mítico Me va a dar la pasiva del item O sea la pasiva del mítico De Bueno la cosa esta Que te da aceleración de habilidad O penetración O más daño O lo que sea Miren Tenemos 43 De aceleración de habilidad Compramos el liandry Que nos da Automáticamente este item Nos da Porque item Legendario A aceleración de habilidad Y miren Tenemos ya 58 A aceleración de habilidad En este punto Tenemos 37% De reducción de enfrenamientos Anteriores Antes como funcionaba el CDR Era al máximo 40% Y con una runa Agregabas hasta 45 Ahora el máximo Creo que no hay un máximo No recuerdo si eran 200 Pero la cosa es que Entre más compremos Pues un porcentaje Menor empieza a agregar Menor nos empieza a agregar No nos agrega tanto Entonces yo creo que Estando ahí por 80 De aceleración de habilidad Y todo eso está bastante Decente o bueno Estando por ahí Arriba de 60 De aceleración de habilidad Lo veo bien Y ya de ahí Yo no agregaría Súper urgidamente A aceleración de habilidad Vamos a agregar solamente A aceleración de habilidad Con algún otro Tente que compremos Pero ya con esto Tenemos muchísima A aceleración de habilidad Tenemos Digamos que si ahorita Tuviéramos 37% O sea Con esta aceleración de habilidad Equivale al 37% De antes Entonces Si compramos 10 aceleraciones más Vamos a tener Un poquito más Del 40% Funciona un poco Por porcentajes Y todo eso Pero bueno Es un poco Difícil de entender Pero no se tienen Que revolver la cabeza Simplemente Vean donde dice A aceleración de habilidad Dejan el mouse por encima Y ahí les va a decir Cuanto de aceleración de habilidad De porcentaje Tienen Básense En el que antes Eran 40% Y 45% El máximo A ver Vamos a la kitten aquí Agarré Agarré a Caitlyn Perfecto Agarré a Caitlyn Guanchoteada Vamos por la cena Ya tenemos Los cooldowns ya Y con este ítem Quemamos y reventamos Muy duro Ah brother Hasta ni porque falle Si no lo había matado antes Si no lo había matado antes Vale La voy va así La voy va así Vamos a comprar ahora El mejais Yo creo yo Compramos el mejais Ay no me canceles Vamos a comprar el mejais Si me dirán Oye lugar Pero no es mejor En lugar No será mejor ahí Comprarte Ya el maldición del liche O algo Realmente no Realmente no No es tan buena idea A ver Antes estaba chido Comprarse el brillo Rápido y todo eso Pero es que Pónganse a pensar Ok Está barato Si les ajusta Y solo eso Cúmprenlo Pero Antes del brillo Yo me compraría La brisa O la varita explosiva Por el AP Que nos da Y básicamente Porque Antes nos daba Hasta la CDR Ese ítem O sea nos daba Nos bajaba Los enfriamientos Ese ítem Y ahorita Pues No nos conviene Tanto Digamos que Si pegamos Un básico Con ese ítem Va a agregar De daño Extra De 95 Vamos a pegar Unos 200 De daño Un poquito menos Perfecto Ya a lo largo De estar reventando Este Voy a Por aquí Está Katelyn Acá está Katelyn La matamos A Katelyn Ya se muere Se muere solita No me la tenían Que robar amigo Se muere solita Me hicieron un KS Pero bueno Vamos a matar Aquí al Zed Al Zed Lo reventamos Muerto Está muerto Está muerto Perfecto Vamos para ir Por la cena Vámonos 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 No 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 quiero tirar No quiero tirar Vámonos Vámonos No tiran tan rápido No tiran tan rápido Les pingueó Les pingueó Este ¿Cómo se dice? Les ando pingueando Así como que Váyanse de ahí Así como para que No ¿Por qué dan su render? ¿Por qué dan su render? No Es que es imposible Jugar una partida Con un campeón broken Como Fizz Katarina Y todo ese tipo de cosas Porque dan su render Rapidísimo Logramos de hacer Casi 15 mil daño En 21 minutos Dieron su render Perdónenme de verdad Porque las últimas partidas Que estoy trayendo Son su renders Es un poco difícil Buscar ranking ahorita Como vieron Les subí una foto A YouTube Donde estaba en cola De 80 minutos Y no era bug Porque fui al baño Y salió la cola Y no la acepté Este Pero ahorita Las colas están muy largas Y como mis cuentas Están un poco en high yellow Este No encuentra partida Es muy difícil Encontrar partida Si antes era complicado Ahorita Es más complicado aún Entonces Hasta que las Hasta que las clasificatorias O las rankings Como quieran decirle Vuelvan un poco A la normalidad Comenzar a traer más rankings ¿Vale? Este Por el momento Disculpenme por los subrenders Que dan La gente Siempre ve En el reclutamiento Cuando están Fedeando Cuando están estompeándoles O algo Simplemente dan Dan su render Y hasta Me hubiera gustado Mostrarles un poco más El daño Ya que tuviéramos El liche El liche Liandri Y el sonias Ya con esos tres ítems Podría decir Que tenemos una Intimación muy buena Con Fizz Les recuerdo La aceleración de habilidad Es lo que potencia mucho Esta intimidación Porque tenemos Esos enfriamientos Tan bajos Que tenemos mucha supervivencia Y entre más supervivencia Tengamos Más daño Meteremos Llegar Entrar Meter Daño Y salir Llegar Entrar Daño Y salir Y volver A meternos Etcétera Espero que les haya gustado Esta itemización Díganme en los comentarios Que ítems Le pondrían a Fizz Y bueno Pruebenlos Antes de que me recomienden Ítems También prueben esta itemización Yo después de eso Me haría un Rabadon Después del liche Me haría un Rabadon Un Boistap Báculo del vacío O lo que sea O sea La verdad es que Lo veo bastante bien Veo bastante bien Al Fizz Les digo Tiene un 60% De win rate Está muy alto El win rate Que tiene este campeón También pronto Les traigo otras Determinaciones Y guías Con otros campeones De mid lane Pero ahorita Tranquilos Que estamos probando Ahorita todos los ítems Y probando muchos campeones Para saber y determinar Cuáles van a ser Los ítems de verdad Que va a usar cada campeón Espero que les haya gustado El video De estar haciendo bien De dejar su riquísimo like Comenten Que intento responder Los primeros comentarios Del video Y bueno También Compartan Se agradece mucho Compartan De verdad Entre más compartan Más le llega a la gente Y más gente Puede llegar a conocer El canal Ya para que dejen De feder esas rank Y sepan Cómo itemizarse Con algunos campeones O itemizaciones correctas Recuerden que todos los videos Que hago Son itemizaciones La mayoría Muy buenas En meta O directamente Algo que sea viable Cuando es algo Que no es totalmente viable Siempre advierto Que es algo troll ¿Vale? Siempre Si no advierto Que es algo troll Quiere decir Que es una itemización O campeón De verdad Muy fuerte O bueno A veces no tan fuerte Pero ¿Qué se le va a hacer? Se puede ganar Con campeones Que no sean tan fuerte En mid Como Anivia No olvides de seguirme Por mis redes sociales Que estoy como LookWarex Para no perderte De ningún contenido Y algo fuera del video Bueno No fuera del video Bueno Sí Bueno no Es un 50-50 ¿Qué te parece ¿Qué te parece Esta miniatura De este video Y del anterior video? ¿Te gustarían Todas las demás miniaturas Parecidas a estas? ¿O te gustan más Las otras miniaturas Que estaban en los videos? ¿Es necesario Que respondas con sinceridad? Porque de esa forma Yo puedo darme una idea Y saber qué hacer O qué no puedo tomar Con el canal Porque quiero ver Qué es lo que les gusta Como por ejemplo La intro Me han dicho Que no la cambié Para nada Que les encanta la intro Aunque sé Que muchas veces Muchos con esto Del que no tengo barba Ahorita Me dirán Que cambie de intro Porque no hay barba Bueno Disculpenme La barba volverá Soy Salud Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao